Una estrella es el cielo, nos quiere ir hacia el portal Donde dicen que entenderé que si se matino yo Y venid a adorar, entreguemos en nuestras ofrendas Y venid a adorar, a Dios niño que está en tu vida No le entregues los tesoros esperando a los fin Porque dándole tu amor al miñito las venid Y venid a adorar, entreguemos en nuestras ofrendas Y venid a adorar, a Dios niño que está en tu vida Si tú no tienes riquezas, no te tiene que importar Pues el niño está contento si le aprendes de amistad Y venid a adorar, entreguemos en nuestras ofrendas Y venid a adorar, a Dios niño que está en tu vida Y venid a adorar, a Dios niño que está en tu vida Y quien tiene muchas bienes no se debe preocupar Y venid a adorar, a Dios niño que está en tu vida Y venid a adorar, entreguemos en nuestras ofrendas Y venid a adorar, a Dios niño que está en tu vida Y venid a adorar, a Dios niño que está en tu vida Y venid a adorar, a Dios niño que está en tu vida